Amigos de La Lata, bienvenidos. Hoy tenemos un escalofriante unboxing que nos llegó a las manos. Gracias a nuestros amigos de Warner. La cajita está bastante coqueta. Vemos dos ojos pispiretos. Así es, son los ojos de este personaje ya épico y ya tradicional del cine de terror, Pennywise, que ahora ha tenido una reinterpretación en los últimos años. La caja es blanca y tiene aquí... ¿Qué está pasando? Bueno, eso que están escuchando no es un audio que yo haya puesto. Viene de la caja. Cada vez que la manipulo, se escucha. No he querido abrirla porque quiero hacer el unboxing para ustedes, pero... Ahí está el tema de IT. Aquí están los globos porque todo flota. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos al unboxing? ¿Ok? Aquí vamos. ¡Ay, qué miedo! No, espérame. It Ends, chapter 2, capítulo 2. Solo en cine es el 6 de la... ¡Ay, cabrón! No, esto es cuantón. Veamos qué tiene la caja. Tenemos primero un sobre. Está cerrado. Ya lo rompí, ni modo. Veamos. Hello, Alex. Han pasado 27 años. Hemos estado esperando compartirte IT, capítulo 2, con esta caja de regalo. Toma estos tokens como un agradecimiento por ser un partner de Warner Bros. Y van a regresar contigo al mismo tiempo que los losers regresen a Derry. Ven a ver esta unboxing. La caja está padre. A ver. Tú, tú vas. ¿Y esa música de quién es? De la caja. La música de tu teléfono. Ábrelo. ¿Lo abro? Sí. Papel, más papel. Tel. Y veamos qué hay aquí. Una camiseta de Yo Amo a Derry. ¿Por qué se llama así? A ver. Voy a poner a prueba tus conocimientos paupérrimos de terror, mi amor. ¿Por qué así se llama el protagonista? No. ¿No? El pueblo. Tenemos también un bonito llavero de Pennywise. Y tenemos esta cajita donde vienen... Es el problema de estas cajas, mi amor. Es que vienen muchísimos personajes, pero tú cuando los compras no sabes cuál viene. O sea, la compras a ciegas totalmente. Es una cajita sorpresa. Es una cajita sorpresa. Muy bien. Vamos a ver qué cajita, qué sorpresa nos tiene. ¿Quién crees que nos toque? A ver. Yo creo que la... Este. Este, el número 12. A ver, veamos. Ay, qué latino. No, no manches, latino. ¡Latine! Latino es el número 12. Y a ver qué viene aquí. Tú que todo lo sabes. Este es el unboxing del unboxing del unboxing. Ah, es una taza. Es una taza oficial conmemorativa de It, capítulo 2. Está padre. Y el Funko Pop de la nueva versión. Ah, muy bien. Vean lo que trae adentro. Trae el rostro de Pennywise como si saliera de la cloaca. Si le pones así un café turbio. Y como cuando te jala las patas en la noche. Este Pennywise, el capítulo 2, la segunda parte. Ahí está con su globito. Ya quiero ver qué es el otro. Y la historia del viejo Derry. Es un libro de biblioteca. Pero en realidad, con que sí. Aquí están los tickets de admisión para Derry Canal Days. Admit One. O sea, como... Un barquito de papel. El barquito de Georgie. ¿Sabes qué le pasó a este niño? Le cortó la mano primero, el brazo completo. Se lo arrancó, lo desangró y se lo llevó a una coladera. Y después lo convirtió en zombie de cloaca, aparte. Y tenemos... Es que son... Para los que hayan visto ya el capítulo 2, se van a ver que todas estas cosas tienen algo. Estoy a la vista. Beverly. Esta carta la guardó uno de los personajes durante muchos años. Porque estaba enamorada de Beverly, de la chavita. Y luego tenemos también una postal de otro de los elementos. Ah, son los artefactos de cada uno de ellos, ¿verdad? Esta es una de las postales que le escribió este chavito. Ay, porque te da miedo. Luego tienes pesadillas, dos patadas en la noche. La piedra. Dairy Town House. La moneda. Game Token. Con la que jugaba videojuegos. Y esto. El gorrito que se ponen para bajar en esta como guarida que tienen. ¿Te acuerdas? Que se ponen una como toalla. La de la cabeza. Ajá, ajá. Cuando fue así. Ya es que es como un club. En lugar de tener una casa de árbol, tienen como un club medio subterráneo. Club de los perdedores. Y ahí está. Todo esto se pone como parte de un ritual poniendo cada uno de los personajes una cosa con la cual hayan superado un miedo. Y aquí hacen un conjugado para poder acabar con... Se supone que así tendrían que acabar con Pennywise. ¿Lo lograrán? Ahí está el unboxing, muchachos. Espero que les haya gustado con esta invitada especial. Saca tu manita, mi amor. Saluda. Ahí está Dana Martínez. Síganla en Dana Reconexión. Y sigan la lata. Compartan este video. Y si ya vieron capítulo 2 de It, díganme qué es lo que opinan. Pasen al chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.